Contrincantes y analistas del gobernador Ron DeSantis reaccionan a su decisión de postularse para la nominación presidencial republicana. Orián Brito nos amplía. Adelante, Orián. Maite Yelenis, muy buenas noches. El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, ha dado su primera entrevista como candidato a la cadena Fox News. Haya dicho que el país está en muy mal camino en el ámbito económico, por eso adelantó los cambios que realizaría en caso de llegar a la Casa Blanca. Se calienta la carrera por la nominación presidencial republicana. El gobernador Ron DeSantis, el sexto candidato, ha comenzado a hablar sobre sus planes en caso de llegar a la Casa Blanca. Durante su primera entrevista con la cadena Fox News, criticó el manejo económico de la administración Biden y adelantó los cambios que realizaría en caso de convertirse en presidente. Revertiremos las políticas energéticas de Biden muy rápidamente, pero también necesitamos una reserva federal que se centre en mantener un dólar estable. No deberían ser el planificador central económico de nuestro país. No son responsables ante nadie. No son elegidos por nadie. Y sin embargo, la impresión de dinero realmente nos ha empujado a esto. Dijeron que no habría inflación. Y sin embargo, aquí estamos ahora. DeSantis se afianza en su trayectoria como gobernador de la Florida y sortea las críticas que ha recibido por hacer el anuncio de campaña a través de la plataforma Twitter Space, que registró fallas durante la transmisión. Para el analista republicano Anthony Verdugo, escoger Twitter no fue la mejor estrategia. Yo creo que trató de hacer algo innovador para el pueblo en su lanzamiento, algo diferente. El problema es que puso su destino en ese momento en las manos de la tecnología y en vez de ir una ruta más tradicional como video o una entrevista por Fox News que le habían pedido, decidió tomar un riesgo. Un riesgo que yo creo que en el término corto le fue costoso. Los analistas establecen cuáles son los retos que tiene ahora DeSantis como candidato. Tiene tremendo reto en socavar la ventaja que el expresidente Trump ha acumulado en las encuestas hasta ahora, sin duda. Vamos a no minimizar eso. Pero ya hecho eso dicho, él es el más fuerte por un largo tramo. Yo creo que él tiene que mostrar que él es diferente a Trump. Los ataques de su principal contrincante, el expresidente Donald Trump, arreciaron en las últimas horas con un video en el que Trump le dice a DeSantis que logró la gobernación de Florida gracias al apoyo que él le dio. DeSantis prácticamente no tenía respaldos y el comisionado de agricultura, Adam Putnam, el favorito ampliamente visto, estaba drásticamente eclipsado. Iba a ganar, iba a ganar de fácil. Estaba muy arriba. Trump tenía cero posibilidades de ganar. El 21 de diciembre de 2017, un hombre llamado presidente Donald J. Trump respaldó a Ron DeSantis. Su encuesta se disparó y DeSantis ganó las primarias republicanas 57-37. Por cierto que el presidente Joe Biden, a través de su cuenta personal, también reaccionó a la candidatura por la nominación republicana de Ron DeSantis, desestimando su acción y al mismo tiempo criticando su agenda aquí en el Estado del Sol. Para América Noticias, les informo Orián Brito.